Música A los cristianos a veces los entregaba en cadena Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente Y ahí salió con soldados en busca de más creyentes Música Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Saulo porque me persigues, yo soy Jesús a quien sigues Señor perdóname y dime, que es lo que debo hacer yo Música Los hermanos en Damasco, todos estaban orando Porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando Música Escrito está lo que dijo, predicar el Evangelio No me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero Por todos los pecadores, de los cuales soy primero A reyes, gobernadores y a las naciones llevo Música El Evangelio de Cristo, como estaba destinado Estando en Roma encerrado, Aulo el apóstol murió Música